El campeón de la octava edición, Dolbopo Aicerocio Alcó, lo único que tiene que hacer es mantener la ventaja que lleva en los metros finales. Transmisiones arriba, Trima arriba y Trotel abajo, la última boya y acaba de ganar Star and Strive, Joey Imprecia y su piloto Junior Figueroa, el Bob Weiss Rock Shorter. Segunda posición para Don Kuhl Cristal, de repente a la actuación de los hermanos en ayer, la lancha más consistente de esta categoría en Puerto Rico. Y si la mente no me falla a Elliot, acaba de caerse un invicto, la lancha 2, un Tristal, pierde por primera vez compitiendo hasta su final. Y ahí va a Wilson, que va a tocar la meta en la honrosa tercera. En este año prácticamente lo que hemos hecho es unos cambios en los salvavidas de los tripulantes para que tengan una flotación neutral y por lo tanto no vayan a quedarse encajados dentro de la cabina si acaso fueran a virarse. También tenemos un aparato que se llama un Dunker que estamos construyendo actualmente y lo vamos a tener listo para la segunda carrera de este año. Un aparato donde todos los corredores van a pasar por un proceso de prueba donde ellos se simula que estuvieran en el offshore y una de las que establece es la que está en pantalla, ganadora de la categoría Open. Desde lancha este fin de semana, quiero felicitar a los muchachos del bote de Stars and Stripes, Joe Impresa, que es uno de los mejores aceleradores del mundo y a su compañero Junior Figueroa, hicieron una tremenda labor. ¡Qué clase de carrera, amigo! ¡Qué emoción!